¿Qué es la tercera dosis a los mayores en residencia? Que llega en un momento en el que España continúa descendiendo la incidencia. Estamos en menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes. La vacunación continúa y la población llega al 75% con la pauta completa. Miriam. Además de esa tercera dosis sobre la mesa de la Comisión Pública, también está la posibilidad de que se inocule otra vacuna a los que han recibido la primera dosis. La única, la vacuna monodosis de Janssen. Sí, Miriam. Sanidad en estos momentos está barajando la opción de que esas personas que hayan recibido la vacuna de Janssen, recordemos que era la única vacuna que necesitaba una sola dosis, pues que estas personas reciban otra vacuna más. Están estudiando si recibirían un segundo pinchazo de Janssen o administrar otro medicamento, otro tipo de vacuna, como llegaba a suceder en su día con AstraZeneca. Janssen comenzó a administrarse aquí en España, los mayores de 70 años, continuó en los mayores de 40, fue bajando progresivamente la edad. Y en estos momentos Sanidad está estudiando qué hacer con estas personas que habían recibido Janssen, si recibir una segunda vacuna de la misma o de otra diferente. Tocará esperar a la próxima Comisión de Salud Pública, que en principio parece ser que será el martes de la próxima semana. Pues gracias, Claudia. ¿Qué os parece esto de vacunar con otra o con Janssen a quienes han recibido? ¿Esto es nuevo? Yo creo que nosotros, por supuesto, pero también los epidemiólogos, los políticos y todos los expertos en esta crisis estamos aprendiendo de un día para otro. El ensayo-error que se ha probado muchas veces esta crisis, me parece lógico, y hay que seguir haciéndolo. Si hay evidencia científica de que se necesita otra dosis y vale con que sea otra vacuna, no tienes otra de Janssen y tal, pues me parece perfecto que se haga. Y en cuanto a lo de la tercera dosis, la semana pasada decía la consejera de Sanidad de Aragón, si era Repollez, que no había evidencia científica, pero ya habían solicitado al gobierno de España que se pudiera inocular esa tercera dosis en residencias. También decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que todavía no estaba claro, pero ponía sobre la mesa la opción de que se vacunara por tercera vez, no solo a las personas en residencias, sino a todos los grupos. Parecía bastante claro que ambas responsables de la sanidad autonómica y nacional tenían bastante claro que esa tercera dosis iba a llegar y va a llegar ya a las residencias y yo creo que va a acabar llegándonos a todos. Otra cosa es que tendría que abrir el debate, creo, y lo habría usted el otro día, Miriam, sobre si es ético y sobre todo si es estratégicamente y políticamente adecuado que en Europa, en Occidente, estamos con unos porcentajes de vacunación del 75% y en África hay países que no llegan al 0,1%. Es decir, por la vía de la solidaridad, yo ya la descarto, porque aunque las personas seamos solidarias, creo que el mundo no lo es. Pero aunque sea por la vía de la geopolítica, es decir, qué lógica tiene que nosotros estemos todos vacunados y en África, repito, pero también hay en otros lugares, la media no llega al 1%, o los encerramos a todos allí, que algunos estarían de acuerdo, pero me parece que no es la mejor medida, o habrá que ayudarles, ¿no? Habrá que intentar que todo el mundo siga mejorando para, de verdad, salir todos, porque esto es algo global de la pandemia. Vacunas que algunas se fabrican allí en África. Efectivamente, es África, y luego se les roba. Como dice Óscar, ya estamos en un alto porcentaje de vacunación. Sí, mira, el otro día el eurodiputado Luis Garicano decía, si no es por solidaridad, hágámoslo por egoísmo, porque realmente es para... Y en cualquier caso, ahora, como te dicen, las vamos a poner aquí, esas vamos a cogerlas, luego es verdad que hay que empujar para que vayan a otros sitios, y la experiencia nos demuestra que una vez probado y testado, las medidas lo más rápido posible, como cuando dijimos antígenos, si no, en farmacias, si no, no, oiga, corriendo, me embarajas, controles, no, no hace falta, sí, la mascarilla, vale. Ahora ya sabemos que hay que correr, y que cuando corremos se ganan vidas. Bueno, de momento, esa tercera dosis está pautada en España, recordamos, para personas inmunodeprimidas, que son unas 4.000 en Aragón, a las que se añadirían ahora estos 15.500 residentes en las residencias de mayores, más otro porcentaje de personas, pacientes oncológicos, o que tienen otros tratamientos de diálisis. Nos vamos a ir a una de las residencias, donde es probable que de forma inminente ya reciban esa, creemos, esperada tercera dosis, Isabel. Esperadísima, no solo se ha recibido como una buena noticia, sino también como una noticia necesaria. Y nos decían, Miriam, es probable que la reciban pronto, pues de hecho, hace escasos minutos, acaban de recibir esa noticia, comunicando cuándo hay probabilidad de que se comienza a inocular esa vacuna. Mateo, director de esta residencia, Mateo Ferrer, ¿cuándo se pretende comenzar con esa inoculación? Pues nos acaban de comunicar hace escasos minutos, que a partir del lunes, de la semana que viene, ya se va a empezar a inocular, y ya dependerá de cada centro de salud, según el ritmo, cómo irá inoculando. En este caso nos encontramos, vamos a situarnos, nos encontramos en Yequeda, en la residencia La Bubilla. ¿Cuántos residentes hay aquí? ¿Están todos vacunados? Ahora mismo tenemos 39 residentes, de los 45 usuarios que cabemos, y nosotros, como el gobierno de Algo nos dejó elegir, decidimos que todo residente de nuestra residencia tiene que estar vacunado, porque teníamos opción de decir que el que no estuviera vacunado no ingresará, y fue algo que para nosotros fue muy importante poder tener esa decisión. Vacunados, en este caso con la vacuna de Pfizer, con esas dos dosis, ahora se espera una tercera. Es cierto que no solo es una buena noticia, como decíamos, sino que también es algo que veíais ya muy necesario, ¿no? Sí, nosotros queríamos muy necesario, o bien hacer un estudio serológico, o bien ya poner una tercera dosis, porque se veía por brotes en otras residencias, pues que la incidencia estaba subiendo muchísimo, y por tanto también la mortalidad, entonces queríamos que lo haga absolutamente necesario. O sea, que se recibe con muchísima alegría, imagino, no solo entre los trabajadores y entre los ancianos, también, ¿cómo han reaccionado los familiares? Bueno, sin duda es cierto alivio, porque estábamos en una calma tensa, porque sí, sabíamos que estábamos en un ambiente más o menos controlado, pero el factor suerte es muy grande, y en el momento que subieran las incidencias en el entorno, pues sabíamos que era probable que antes o después las residencias fueran un foco grande de contagios. Unos familiares que aquí ya pueden visitar a sus ancianos con cita previa, y que nos comentaba Mateo, intentan hacerlo en exteriores, y una residencia que tiene una particularidad, y es que hasta hace muy poquito, hasta hace unos cuatro meses, era un centro COVID. Así es, desde el 23 de marzo del 2020 fuimos el primer centro COVID de España, estuvimos recibiendo al principio casos positivos, que salían de otras residencias, y luego al siguiente, cuando los brotes positivos eran mucho más grandes, nos derivaban esos casos negativos para que hicieramos un aquislamiento. Y desde abril de este año, ya estamos como en residencia privada, llevamos cuatro meses, y la verdad es que estamos encantados con el recibimiento que hemos tenido. Mateo Ferrer, director de esta residencia, muchísimas gracias. Una residencia que muy pronto comenzará a recibir esas terceras dosis de las vacunas.